Un bote que llevaba un grupo escolar naufragó en un lago en el oeste de India este jueves y murieron ahogados 15 alumnos y un maestro, informaron las autoridades. Once alumnos fueron rescatados al hundirse la embarcación en el lago Harani en la ciudad de Badodara y los cuerpos de rescate buscaban a una persona que seguía desaparecida, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad. Las autoridades investigan la causa del accidente. Badodara es una ciudad del estado de Gujarat, conocida por el comercio de diamantes. La prensa local reportó que los alumnos iban a un picnic cuando ocurrió el accidente. Los accidentes de bote son comunes en India, donde muchas embarcaciones navegan atestadas y carecen de equipos de seguridad. En septiembre del año pasado, 22 personas murieron ahogadas cuando un barco de dos niveles con más de 30 pasajeros se hundió cerca de una playa en un pueblo costero del estado de Kerala, en el sur del país. En mayo de 2018, 30 personas murieron cuando su barco se hundió en el río Godavari, en el estado sureño de Andhra Pradesh. Rosalba Ruiz, Associated Press.